Largo, más delgado y más horizontal. Así, ¿no? Listo. ¿Cuánto de diámetro tiene el bronquio derecho? De 2 a 3 milímetros. Perdón, este, centímetros. Ay, ¿qué hablo? De largo, de largo. De 2 a 3 centímetros de largo, acá. En cambio, el bronquio izquierdo, de 4 a 5 centímetros. Ya, 4 a 5. 2 a 3 centímetros, 4 a 5 centímetros. Y no olvidar la vertical, ¿no? El ángulo vertical que hace, miren ahí, el ángulo vertical que hace el derecho con la vertical es de 20 grados. O sea, si yo paso una vertical acá, así, ¿no? Una vertical y mido este ángulo, el ángulo de la vertical con el bronquio acá es de 20 grados. En cambio, del otro lado es de 40 a 50 grados. 40 a 50 grados acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el pulmón izquierdo está un poquito más elevado porque acá está el corazón, ¿no? Entonces, si acá está el corazón, le leo un poquito y este va a ser un ángulo de 40 a 50. Entonces, no olviden, ¿no? Distancia, longitud, 2 a 3 centímetros del derecho, 4 a 5 centímetros del izquierdo, la vertical 20 grados en el derecho y 40 a 50 grados en el izquierdo. Entonces, ¿dónde es más propenso que se produzcan los atoros? Derecho. La derecha, ¿por qué? Una piedrita, ¿no? Una canica, el niñito está jugando, una canica, se mete, viene por acá, llega acá, ¿a dónde se le hace más fácil ir? ¿Por gravedad? Al derecho, porque es vertical. Y si nosotros vamos abajo, miren, al derecho, al bronquio inferior y llega al ápice del óvulo inferior. Ahí se generan la mayoría, el 50% de las neumonías por aspiración, se llama. Cuando un objeto extraño ingresa a las fosas y llegan hasta los pulmones, se produce una neumonía por aspiración, se llama, ¿no? ¿En dónde? Pulmón derecho, principalmente en el óvulo apical del óvulo inferior, que vamos a ver un momento la división. Muy bien, eso es en cuanto a bronquios. Luego, los bronquios primarios, perdón, ¿cómo se cura? Si eso, si es cuerpo extraño, tienen que operar a sacar el cuerpo extraño. Si es neumonía, o sea, por ejemplo, pacientes inconscientes en estado de coma, viejitos, que no tienen reflejo nauseoso y todo eso, están echados, ¿no? En su cama y en el hospital, y a veces se aspiran.